Dando continuidad al proyecto de regeneración urbana, se avanza con los trabajos en la calle Bolívar desde La Colón hasta la José Antonio Eguiguren, en cuanto tiene que ver con la colocación de ductería para el componente eléctrico y telecomunicaciones, así como el terminado de aceras y bordillos. Labores similares se efectúan en los portales de la calle Bolívar en el tramo que comprende la calle José Antonio Eguiguren y 10 de agosto, así como en la calle Jolón desde La Bolívar hasta La Bernardo Valdivieso. Son todos estos trabajos que estamos haciendo como le manifiesto en función de lo que es acometidas domiciliarias y redes de energía eléctrica y telecomunicaciones. En la calle 10 de agosto, en el tramo comprendido entre la 18 de noviembre y Bolívar, se ha concluido todos los trabajos de redes de alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y agua potable. Muy satisfactorio para nosotros anotar que con estos trabajos definitivamente queda este componente totalmente terminado, es decir, ya no haremos más trabajos de alcantarillados en todo el área del proyecto, ni tampoco aquellos que se relacionen con redes de agua potable en este caso. Cumplido con los trabajos antes mencionados, se ha empezado en la calle 10 de agosto con la intervención de aceras y bordillos, así como la colocación de ductería para el componente eléctrico, telecomunicaciones y fibra óptica. Inmediatamente iniciamos ya la colocación de la baldosa que va en este caso de aquí, de la 10 de agosto, desde la Bolívar al 18 de noviembre, únicamente con este material. Ya no existe calzada en este sector. Enrique García, director del proyecto de regeneración urbana, espera que hasta la primera semana de abril se concluya toda la obra civil en el área del proyecto.